El Sentimiento Michoacano Para que sepa mi gente que jamás los he olvidado Aunque yo me encuentre lejos, aunque yo ande de mojado Michoacán, tierra que me dio de niño La tierra de mis abuelos y de mis padres queridos Michoacán, desde aquí por ti suspiro Tierra que llevo en el alma, tierra donde yo he nacido Entre Jacona y Zamora, que feliz me la pasaba En Pascualo y en Canixio, por sus lagos me paseaba Ay que bonito es Zuruapan, Morelia por otro lado La piedad de Apaxingán, ay como los he extrañado Michoacán, tierra que me dio de niño La tierra de mis abuelos y de mis padres queridos Michoacán, desde aquí por ti suspiro Tierra que llevo en el alma, tierra donde yo he nacido Cantando siempre cantando, cantar es la vida mía Y así seguiré cantando mientras Dios me preste vida Para cantarle a mi gente, de mi tierra tan querida Para cantarle a Michoacán, que es la linda tierra mía Michoacán, tierra que me dio de niño La tierra de mis abuelos y de mis padres queridos Michoacán, desde aquí por ti suspiro Tierra que llevo en el alma, tierra donde yo he nacido мужчoacán, toda la tierra de mis padres queridos Menge desde aquí por ti mismo Desde allí salto you , ven бу laitez y de mis padres queridos Se crece a ti mismo Que ven, me dio de O no es un divorce donde yo he nacido Gracias.